¿Cómo es posible perseguir el tiempo? Si va mucho más rápido que el aire del viento Te escapa de las manos y sin darte cuenta Te sientes metido en la misma rueda ¿Cómo coger el tiempo cuando ya ha pasado? Si estás más pasado que el que no va a tiempo Te pedí estar y como siempre me lamento Entre la locura y los que están cuerdos No sé si estoy en la luna o estoy en el cielo Con él sí que no tengo los pies en el suelo Ni falta que me haces nunca me entero Ya no me hagas caso ni siquiera mi pelo No sé qué hice ayer ni tampoco lo recuerdo Solo recuerdo que tus ojos me mataban por dentro Y una mañana más que duermes despierto No sé qué hice mal que tan mal me encuentro Como no soy normal y me gusta estar en silencio Porque no paro de hablar cuando estoy pedo Te sé que todo fue un mal sueño Y cuando desperté se escapaba el metro No sé si estoy en la luna o estoy en el cielo Lo que sí que no tengo los pies en el suelo Ni falta que me haces nunca me entero Ya no me hagas caso ni siquiera mi pelo Vi la vida pasar como si fuera un cuento Pero nada de lo que hice me arrepiento Sé que estoy aquí no en mi mejor momento Ya no sé qué hacer pero estoy contento No sé si estoy en la luna o estoy en el cielo Lo que sí que no tengo los pies en el suelo Ni falta que me haces nunca me entero Ya no me hagas caso ni siquiera mi pelo No sé si estoy en la luna o estoy en el cielo Ni falta que me haces nunca me entero Ni falta que me haces nunca me entero No sé si estoy en la luna o estoy en el cielo Ni falta que me haces nunca me entero Ni falta que me haces nunca me entero Ni falta que me entero Gracias por ver el video.